Me gusta trabajar, creo que como todo cocinero, trabajar con sinceridad. Si uso tal ingrediente, pues en el plato le pongo el nombre del ingrediente que estoy usando. Mucha gente viene, está sentado, disfruta de la comida, de lo que el cocinero, el chef le sirve, ¿no? Ve la experiencia, pero no conoce detrás y cómo es la manera que nosotros pensamos a la hora de trabajar, ¿no? Sé que tú eres un apasionado también del producto nacional, el producto que tiene Bolivia, ¿no? Y se ha trabajado mucho por ese lado. Y es algo que me gustaría también recalcar en ese programa porque hay mucha gente que dice que Bolivia no tiene producto. Y yo creo que eso es muy falso, ¿no? Bolivia tiene bastante que ofrecer. Tienen que saber que, bueno, esto es una tarea de bastante trabajo y sobre todo que hay que buscar, impulsar la gastronomía local, ¿no? Desde el punto de vista de los cocineros, yo también creo que es un trabajo. De toda la cadena que abarca este rubro, ¿no? Es decir, desde el productor, la persona al que distribuye, los puntos de venta, ¿no? Y nosotros mismos los cocineros. Y también un punto clave es el comensal porque si el comensal no está, no está, no se cree el cuento de que tiene que consumir lo nacional y que darle el valor que merece, pues todo queda en nada, ¿no? Entonces creo que es un círculo completo que hay que ir cerrando poco a poco por cada eslabón, ¿no? Un cocinero para explorar otras cocinas creo que primero debe dominar la propia, ¿no? Si bien es bueno salir al exterior para aprender nuevas técnicas, nuevas tendencias, nuevas cosas, pero esas cosas se deben luego aplicar con los productos que hay acá y obviamente primero dominando las cocinas o al menos conociendo lo básico de las cocinas de donde uno es de origen, ¿no? Creo que cuando un cocinero domina más técnicas es mucho mejor. Cuando sabes más técnicas puedes trabajar cualquier receta. Me gusta agarrar un producto y sacarle lo mejor. Mucha gente lo ve como una traba, que no haya ciertos productos todo el año, pero creo que es algo para nosotros como cocineros es algo bueno porque te ayuda a despertar la creatividad. Siempre es bueno ir al mercado, ver qué hay, escoger los mejores productos, ver qué cosas hay de temporada para trabajar, ¿no? Soy muy apasionado por el tema de la cocina amazónica, por eso fue mi deseo grande de volver a Santa Cruz, ¿no? El plato es un carré de pacú. El carré es un corte tradicional francés, el cual se extrae las primeras, la porción de costillas que podría ser el cordero, puede ser de cerdo, y en el cual va el lomo del animal junto con la porción de costillas, ¿no? Lo del pack lo busqué, lo leí por ahí, pero lo trabajé y la verdad que quedó muy bien. Bueno, lo complementé el plato con productos, como decía, amazónicos, que me gustan mucho trabajarlos y me basé también en una preparación local, que es el sonso de yuca con queso y que lo convertimos en un pastelito para acompañar este carré de pacú, creo que le aporta una textura bastante cremosa al plato. La ensaladita es un mix de hojas frescas, usamos castañas, ¿no? Que es un producto también amazónico, Bolivia es el primer exportador de castaña para el mundo. Es un producto muy bueno cuando está fresco, es muy rico, muy agradable, se obtiene muchos subproductos a partir de él. Me gusta mucho trabajar con pescado, con frutos silvestres, ¿no? Lo he hecho en varias oportunidades. El pacú que lo hemos trabajado en una técnica de fritura profunda, ¿no? Lo he hecho previamente panizado, pasado por harina, para mantener una corteza crujiente y el producto que al final quede jugoso y que sea agradable, ¿no? Y la salsa que hemos escogido para este plato está en base a tamarindo, si bien no es un producto nativo, pero es un producto que está muy arraigado en la región amazónica boliviana. Bolivia, como tal, tiene un gran potencial en este tema. Hay muchos productos que están ahí, pero que no se utilizan. Trato siempre en el restaurante donde vaya a trabajar, usar el producto lo más fresco posible y nada, para poder entregarle al cliente un producto de primera calidad. Me gustaría, obviamente, el mayor deseo es ver a Bolivia como un destino gastronómico turístico top arriba, que esté bien posicionado en el mundo, para que, ¿no? Eso, bueno, obviamente trae grandes, son fuentes de desarrollo, tanto para productores, cocineros, la gente que está envuelta en el tema del turismo, ¿no? Como fuente de desarrollo social.